Y otra vez Hoy te entrego mi toada como regalo de amor Que en la magia de mi canto te va a hacer a ti bailar Hoy te entrego mi toada como regalo de amor Que en la magia de mi canto te va a hacer a ti bailar Ven moviendo ya los brazos giras y sigues los pasos ven brincando sin parar Quiero verte a ti seguir bailando y así el cuerpo balanceando y explotando de calor Ven moviendo ya los brazos giras y sigues los pasos ven brincando sin parar Quiero verte a ti seguir bailando y así el cuerpo balanceando y explotando de calor Toda la gente baila sin parar con este ritmo que pone a gozar Esa alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Toda la gente baila sin parar con este ritmo que pone a gozar Esa alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Hoy te entrego mi toada como regalo de amor Que en la magia de mi canto te va a hacer a ti bailar Hoy te entrego mi toada como regalo de amor Que en la magia de mi canto te va a hacer a ti bailar Ven moviendo ya los brazos giras y sigues los pasos ven brincando sin parar Quiero verte a ti seguir bailando y así el cuerpo balanceando y explotando de calor Ven moviendo ya los brazos giras y sigues los pasos ven brincando sin parar Quiero verte a ti seguir bailando y así el cuerpo balanceando y explotando de calor Toda la gente baila sin parar con este ritmo que pone a gozar Esa alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Toda la gente baila sin parar con este ritmo que pone a gozar Esa alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Toda la gente baila sin parar con este ritmo que pone a gozar Es alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Todas las que me bailan sin parar Con este ritmo que pone a gozar Es alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Todas las que me bailan sin parar Con este ritmo que pone a gozar Es alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar Todas las que me bailan sin parar Con este ritmo que pone a gozar Es alegría, pasión y fantasía en cualquier lugar ¡Yeah, yeah! ¡Eufuria! ¡Eufuria!